Aquí en Quiroca hoy, en un evento hermoso en Escobar La fiesta del ingenio Ahí está el río Un día de mucho calor Un poco nubladito, pero mucho calor Miren que lugar maravilloso Hoy viene Teresa Parodi a tocar aquí Espectacular, va a explotar de gente Nos esperamos a todos Estamos aquí hoy y mañana Con nuestro stand A full time Miren que belleza Para acompañarnos Compartir nuestra Experiencia de cómo Despertar tu artesano Tu artesana interior Nunca olviden Que ustedes son los creadores de su propia vida Y que No hay que dejar de soñar Gracias a la Municipalidad Por este evento hermoso Y a gozar la vida A gozar la vida, buen fin de semana para todos La gente Los amo, gracias De toda nuestra parte De nuestro equipo Staff En Quiroca Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos